El uso de la palabra la asambleísta Nathalie Arias. Señora Presidenta, muy buenas tardes, colegas asambleístas. Realmente nos sorprende, señora Presidenta, la cantidad de desinformación que ha circulado en este pleno en esta tarde. Quiero referirme con mucha estima, pero también con mucha firmeza al colega proponente de este proyecto de resolución. Porque estamos discutiendo en el pleno de la asamblea en este momento, el llamar a una de las ministras, específicamente a Tanya Ibera, cuando esta asamblea nacional, en la comisión correspondiente, ya recibió a la ministra sobre estos mismos temas por un lapso de cinco horas, señora ministra. Y aquí no se puede permitir que se desinforme a los ecuatorianos. Los ecuatorianos saben y deben saber también que existe un procedimiento aquí en la asamblea. Primero se requiere la información por escrito y una vez que esa información ha llegado y no se considera suficiente, entonces se procede a requerir la presencia de la autoridad competente. Pero todo el mundo se salta ese procedimiento, se burlan de lo que dice la ley. No les interesa, lo único que importa son los tres minutos de cámara, los tres minutos de intervención para poder llevar, supuestamente como rendición de cuentas, esa resolución a sus mandantes. No se puede permitir, señora presidenta, que aquí se siga desinformando a los ecuatorianos. Todas las comisiones, lastimosamente, hacen caso omiso de lo que dice la ley. Pero aquí estamos nosotros, aquí está. Y este despacho no va a permitir que eso siga sucediendo. Porque para eso existe un procedimiento. Que todos tengan interés en burlárselo, pues eso no interesa. Tiene que respetarse, les guste o no. Y por supuesto, esta resolución probablemente pase. Y vendrá la ministra acá, al pleno de la asamblea. Pero que se sepa que ya vino y que estuvo cinco horas. Y quien la propone no se ha tomado la molestia. Y probablemente el que los respalden, tampoco se han tomado la molestia de revisar la documentación. Ya hemos expuesto este tema y la preocupación que nos genera en el Consejo de Administración Legislativa. Yo no me voy a callar, señora presidenta. Voy a seguir insistiendo en que eso se dé como corresponde. Según lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, a la que todos deberíamos apegarnos. Gracias. Gracias.